Bienvenidos a un nuevo show de GCN en español, en este caso el 88. Como veis, estoy solo pero conectado. ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué haces, Óscar? Bien. Bueno, a toda la gente, bueno, aquí estamos, intentando llevarles un nuevo show, como todos ustedes, estamos en cuarentena. Y bueno, yo intenté improvisar un pequeño set aquí en mi casa. Ahora mi mujer está con los nenes allá, teniéndolo para poder grabar. Y bueno, vamos bien. La verdad que lo estamos llevando bien. Siempre es complicado, obviamente, vivir en un piso con los nenes. Pero bueno, realmente lo vamos llevando bien. Ya hemos creado una rutina. Y bueno, dentro de esa rutina, está seguir haciendo vídeos para todos ustedes. Así que bueno, vos, Óscar, ¿cómo lo estás pasando? Porque vos te quedaste ahí atrapado en la oficina. Mejor no te pido imágenes de tu set, ¿no? No, no, no. Vale, vale, vale. Bueno, pues yo aquí, solo en la oficina, sin poder ver a nadie. Me he buscado un amigo, luego te lo presento. Ah, vale. Y nada, mantengo el día todo ocupado y el rato que me queda libre, pues hago rodillo y hablar con la familia por videollamada, que aunque estén lejos, pues al final es tan cerca. Porque con la tecnología que tenemos, pues bueno, ya ves, estamos haciendo un programa juntos, estando separados. Así que imagínate. Nunca estuvimos tan cerca y tan lejos, porque estamos a 800 metros de diferencia más o menos uno de otro, pero a su vez estamos lejísimos. Sí, lo que pasa que yo normalmente te escucho por la izquierda y hoy te voy a escuchar por la derecha. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues la historia principal de hoy va un poco de, ya sabemos, todo el caos este que se formó. Luego nos entró la psicosis por el papel del baño y una vez teníamos la despensa llena de papel del baño, pues pensamos en qué ocupar el día y era pues en el rodillo. Los que no tenían rodillo empezaron a buscar rodillos y, claro, los precios subieron. Eso era una locura. El mercado de segunda mano, eso parecía la bolsa, con precios fluctuando. Y, bueno, muchos de vosotros tenéis muchas dudas sobre el rodillo, entonces la historia principal de hoy va dedicada a eso. Vamos a hacer un especial, hemos recopilado unas cuantas dudas y vamos a intentar solucionároslas. Sí, exactamente. También tendremos todo lo de siempre, sin olvidarnos, noticias, breves, pasión ciclista, comentarios y mucho más. Así que vamos, Oscar. Venga, vamos a verlo. Pa. Y, bueno, vamos a ir con la historia principal, como ya le dijo Oscar. Vamos a responder unas cuantas preguntas que nos han hecho sobre el rodillo. Y vamos a ir con la primera de felix.-87. Y dice, si esto se alarga y entrenamos bien en rodillo y gimnasio, ¿se perdería toda la forma que hemos ganado? Bueno, pues en este caso hay que tener en cuenta en qué estado de forma estábamos antes de empezar este confinamiento. Porque habrá gente que igual no hacía nada antes y ahora, como tiene tiempo y está ocioso y está haciendo ejercicios y se está manteniendo ocupado haciendo ejercicio, esa persona o ese ciclista va a estar ganando forma. Si estábamos al 100%, pues está claro que con el rodillo vamos a perder algo de forma. O sea, no es el trabajo que podemos hacer en la carretera. Sí que nos va a hacer mantener esa forma o no perder toda la forma y no perder ese tono muscular. Pero, bueno, todo depende del estado de forma en el que hayamos empezado este confinamiento. Sí, por supuesto. Además, como quien dice, el trabajo que uno ya ha hecho, el trabajo está ahí, siempre eso es la base y al final queda. Así que, bueno, ahora se trata de minimizar las pérdidas un poco sin volverse loco y, bueno, veremos cuando nos abran la puerta qué es lo que se puede hacer. Claro. A mí, por ejemplo, yo voy a salir más en forma de lo que ha entrado en el confinamiento. Para otros que están obsesionados o que es su trabajo, el entrenar mucho, pues este confinamiento igual les puede venir bien. Un descanso que le va a nadar al cuerpo. Igual salen de este confinamiento frescos y listos para otro pico de forma que igual hasta es más alto que el que tenían antes. Así que, bueno, cada cuerpo reacciona de una manera. Exacto, sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta que es de Andrés.manosalv. ¿Cuántas veces en semana surgieres a hacer rodillo en esta época que no estamos haciendo ruta? Bueno, esto es un poco relativo. Es difícil, si estás trabajando hacia un objetivo, es difícil apuntar porque no hay objetivo, ¿no? No se sabe cuándo se van a reanudar las competiciones, tanto amateur como profesional o como recreativas. Entonces, bueno, es difícil. Acá va a depender un poco del tiempo que tengas y las ganas. Si tenés ganas, obviamente podés andar todos los días de la semana como si fuese la carretera, regulando las intensidades, obviamente, ¿no? Siempre tenemos que calcular que en el rodillo se suda bastante más que en la carretera y, bueno, hay que cuidar un poco todos esos detalles. Pero bueno, si vos eras una persona que andaba cinco veces a la semana en bicicleta, pues podés mantener ese mismo ritmo, bajando un poco las intensidades y regulando un poco los esfuerzos. Para mí, cinco días a la semana sería un número que estaría bastante bien. No sé vos qué decís, Oscar. Claro. A ver, estamos en una situación que es un poco especial. O sea, también hay que ver si el rodillo lo estamos haciendo para ganar forma o para mantenernos entretenidos, para que el día se nos haga más corto. Entonces, pues es lo que tú dices. Al final va a depender de cada uno, de la motivación de cada uno. Otros verán el rodillo y no querrán ni montarse. Y otros estarán deseando montarse porque es su vía de escape y su vía de darle al cuerpo un poquito de caña y tener esa sensación de haber hecho deporte, que es la suerte que tenemos, ¿no? Los que tenemos rodillo, los que tienen rodillo, de poder desfogarse porque el que es atleta o el que es tenista o yo que sé, cualquier otro deporte, es que no puedes hacer nada. Nosotros tenemos la suerte de, como hámster, ¿no? Y darnos un poquito de caña. Así que yo creo que eso, que depende de cada uno. Y luego, como bien dices, tener cuidado de eso, sobre todo de rehidratarse porque se suda más de la cuenta. Entonces, bueno, un buen indicador es pesarnos antes y pesarnos después. Y todo lo que hayamos perdido, pues recuperarlo, ¿no? Y si vemos que con el agua no es suficiente, pues alguna bebida isotónica, pues tampoco viene mal. Yo suelo hacer cada tres bidones, uno lo hago de bebida isotónica y así va regenerando las sales, ¿no? Sí. Ahora, bueno, hay mucha información, ¿no? Y otro día, escuchando a un preparador físico muy nombrado, decía que, bueno, que se puede llegar a sudar entre 600 a 800 centímetros o mililitros, como lo quieran llamar, de agua. Por lo cual, de sudores es realmente alto el número, ¿no? Y que a veces el entrenamiento puede equivaler un 30% más de lo que hacemos en carretera. O sea, si hacemos, digamos, una hora, sería una hora y 20 aproximadamente en carretera. Estos son números más o menos aproximados, pero bueno, siempre son a tener en cuenta si realmente estamos haciendo un plan un poco serio, digamos, ¿no? Entre comillas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Hola, muy buenas. Una pregunta. ¿Hace falta con el Elite Turno? Es un rodillo de la marca Elite, el modelo Turno. ¿Hace falta tener potenciómetro para conectarlo a Swift, a la plataforma digital de entrenamientos? Y que te diga la potencia o el propio rodillo lo calcula solo. Bueno, en este caso, el Turno es un rodillo inteligente de Elite, de uno de los tope gama casi, o sea que en estos rodillos inteligentes lo que tiene es que no hace falta tener un medidor de potencia. El rodillo, digamos, la estima o la calcula. Hay que diferenciar un poco. Realmente los rodillos inteligentes son muy bien, van muy bien, digamos. Tienen la habilidad esta de poder estimar la potencia, pero no es un medidor de potencia. Si bien es una potencia que está muy acercada a los números reales, no es un medidor de potencia. En este caso, te sirve perfectamente para Swift. Entonces, solamente tenés que conectar el ordenador o el teléfono con el rodillo. Si lo haces con un ordenador, necesitarás un aparatito de Bluetooth para poder conectarlo. Y si lo haces con el teléfono, directamente y nada, ya derecho a entrenar. Oscar, ¿te puede explicar un poco más? Porque, bueno, él está haciendo bastantes kilómetros con esto. Sí, bueno, pues como bien has dicho, sí que te estima unos vatios, pero yo he hecho un cálculo con el medidor de potencia de las bielas y el medidor del rodillo y es parejo. O sea, igual tarda un poco más en llegar a los vatios, pues al final la conectividad no es la misma. También hay que contar las pérdidas que hay. Cuando llega al rodillo la fuerza, está la cadena entre medias, está el pedal, la biela, ahí todo eso son pérdidas. Entonces, en la biela es una potencia más directa, más real, digamos. Pero sí, te estima la potencia y luego con la plataforma de Switch te vas a viciar porque al final te hace todo lo que, como en la vía real. Te pones a rueda, te baja la fuerza y luego llega un repecho y te hace tener que apretar un poco más. Así que con ese rodillo no te va a hacer falta más que el chip para conectarlo o el ANT Plus para conectarlo al ordenador y bajarte el programa y lo tendrías. Claro, así que nada, los rodillos inteligentes hoy en día son realmente una cosa increíble. Así que bueno, vamos a ir con el siguiente que es de Luis Ángel Hernando y dice, ¿se puede usar con una llanta de carbono? Estamos hablando que seguramente es de un rodillo normal, de lo que pudiera ser la rueda trasera, ¿no? Que va la rueda trasera o el de rulos. Sí, entiendo que sí. Bueno, yo creo que no hay ningún problema. Aquí lo que se va a llevar más castigo va a ser la cubierta, pero la llanta al final no va a haber ningún problema en que sea de carbono o sea de aluminio. Al final va a estar rodando y las fuerzas que hace la llanta no la vas a hacer sufrir más que si fueses en la carretera o pillases un bache grande. Entonces, aquí la fatiga se la va a llevar la cubierta. Vale, pasamos al siguiente que es de Ney Barra Baja Bell 1213. ¿Qué marca es? ¿Dónde se consigue? ¿Simula la inclinación? ¿O para qué se quita la rueda delantera? Bueno, este es el simulador que tiene Oscar ahí en la oficina. Es un simulador de Wahoo. Seguramente, bueno, si hay algún revendedor o distribuidor de Wahoo de donde es Ney, lo puede conseguir o si no, seguramente por internet. Y bueno, esto lo que hace es inclinar la bicicleta, hacer la inclinación de la carretera, ¿no? Bueno, obviamente cuando nosotros vamos en una subida, los músculos que utilizamos son totalmente diferentes. Y si la bici la tenemos plana y le damos intensidad al rodillo, bueno, es como si estuviésemos haciendo un viento en contra muy duro, pero no simulando una subida. Para poder simular la subida, la bicicleta se tiene que inclinar, entonces ahí nuestro cuerpo se mueve y utilizamos los mismos músculos que en la subida. Y bueno, esto es lo que hace el simulador de Wahoo. Y bueno, y si esto lo usamos con las plataformas que hay hoy en día, cualquiera de ellas, es realmente muy interesante, ¿no? Porque bueno, vamos subiendo y vemos como el rodillo va adquiriendo la inclinación de la subida y se hace realmente entretenido, ¿o no, Oscar? Sí, la verdad que es una locura. Es una locura el cómo gestiona el terreno de la plataforma SWIFT, por ejemplo, es con el que yo lo uso y viene una bajada y se te pone la bici para abajo. O sea, te dan ganas de ponerte hasta en posición aerodinámica cuando no, sabes que el programa no te ve. Pero sí, bueno, esto lo hacíamos antaño, lo hacíamos poniendo pues libros o cualquier ladrillo o lo que pillásemos por casa para elevar la rueda delantera y hacer un poco la simulación de que ibas subiendo. Porque como dices, pues el cuerpo cambia, la pedalada cambia un poco y entonces pues eso lo solíamos hacer, sí. Exacto. Bueno, se me está moviendo aquí un poco la mesa. Pero bueno, vamos a ir con la siguiente que es de Walter007, agente, y dice, ¿cómo puedo hacer para que no haga tanto ruido? Saludos desde USA, Estados Unidos. Bueno, pues esto depende del rodillo que tengamos, va a ser más ruidoso o menos, los de rulos o los antiguos rodillos que la rueda trasera iba sobre el rulo. Hay alguno que depende de cómo tenga la resistencia, si es por imán, pues es un poco más silencioso, los hay que hacen la resistencia por aire. Pues depende del rollo que tengamos, va a ser más o menos silencioso, sí que podemos mitigarlo con unas cubiertas especiales para rodillo. Va a ser algo más silencioso el rodar. Y luego podemos poner una alfombra de rodillo o intentar hacer una alfombra con los suelos estos que hay para el jardín. Ah, sí, de goma, esos que son medios de goma. Sí, claro, para que amortibue un poco y no vaya directo al suelo y no resuene tanto. Y bueno, ya te digo, depende del rodillo, pues vas a poder hacer unas cosas u otras. Sí, hay unos rodillos que realmente son ruidosos ya de por sí y es imposible quitarles, se minimiza un poco, pero es muy difícil. Pero bueno, nada, también recuerden lubricar bien la cadena porque a veces hace más ruido la cadena que el rodillo. Sí, sí, y graduar los cambios. Exacto, también, eso está en el vídeo que hiciste el otro día. Bueno, pasamos al siguiente de Berna Gómez Contr... no sé, es un nombre más largo, pero no me sale. ¿El uso continuado del rodillo de rulos desgasta las cubiertas? Saludos. Sí, bueno, obviamente que el uso del rodillo continuado desgasta la cubierta como andar en carretera. Todo va a depender un poco si, incluso si el rodillo de rulos, sabemos que hay unos que son de aluminio. En mi época siempre íbamos a la pista con estos rodillos de rulos y eran de aluminio. Y claro, eso desgasta un poco más que quizás los nuevos que son de teflón, que hace que la cubierta deslice un poco mejor. Pero bueno, en el rodillo de rulos no creo que tenga un desgaste mayor que en la carretera. El rodillo que va anclado en la rueda trasera en ese puede tener un poco más de desgaste porque, claro, utilizamos una palanca para darle más o menos presión y eso hace que el rodillo quizás desgaste más a la cubierta. Pero en el de rulos no deberíamos tener demasiados problemas, eso creo yo. No, en el de rulos al final se reparte un poco el peso en las dos ruedas y sobre los tres rulos, en el que hay más desgastes, en el que va la rueda tras anclada al rodillo y va sobre el rulo porque al final, claro, la presión que le mete para hacer la resistencia y todo, pues se concentra solo en una parte de la cubierta y aparte se va calentando siempre esa misma zona y se genera más calor y más desgaste. En el de rulos al final vas un poco de lado a lado, el calor se va disipando un poco más. El siguiente no me acuerdo si me toca leerlo a mí o a ti. Bueno, pues léemelo si quieres. Bueno, es de Tai, perdón, Tai-Hitu dice, ¿puedo hacer más de tres horas en el rodillo o cuánto es el tiempo aconsejable? Pues bueno, por poder hacer, puedes hacer las que quieras, siempre hay que tener un poco de cabeza y ser cuidadoso en este caso, ¿no? Porque las deshidrataciones pueden ser grandes, pero buscando un sitio ventilado, teniendo cuidado de hidratarnos bien, de alimentarnos bien, se pueden hacer muchísimas. Claro, todo depende también de la intensidad que le metas. Yo, para hacer horas en el rodillo, las haría un poco menor intensidad que las haría en la carretera por el tema, pues eso, de la sudoración y no perder tantas sales. Claro, en eso sí que vos tenés experiencia con tu último entrenamiento de siete horas y media. Pero bueno, acá es lo que hablamos. Depende del estado que estemos de forma, de las ganas, de lo que estemos trabajando. Como poder, se puede. Eso es así. Cuidando la hidratación, se puede. Luego hay profesionales que dicen que, bueno, que con una hora y media es bien hecha, es suficiente. Y que si hacemos sesiones largas, mejor que la dividamos en dos turnos. A la mañana y luego a la tarde. Pero bueno, lo que hablamos. Esto cada uno se conoce. Cada uno sabe cuáles son los riesgos de utilizar demasiado el rodillo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos hacer lo que realmente tengamos ganas. Claro, si al final el rodillo, si estamos buscando hacer un trabajo específico, con una hora, hora y cuarto, hora y media, tendríamos un trabajo muy bueno. Y si eso lo dividimos por la mañana y por la tarde, pues te juntas con dos trabajos muy buenos. Puedes hacer dos trabajos específicos diferentes, uno por la mañana y otro por la tarde, que eso también lo hacíamos en la carretera, al principio de año se hacía mucho. Se hacía dos horas por la mañana con sprints y dos horas por la tarde con series de un poquito más largas. Y habías juntado cuatro horas de entrenamiento, que no eran cuatro horas seguidas, porque no tenías el fondo adecuado para hacerlo. Y encima metías unos trabajos específicos en cada entrenamiento. O sea que esto sería lo mismo. Hay que ver también, como decíamos antes, el por qué hacemos el rodillo. Y ya te digo, si te apetece hacer entrenamiento largo, pues sin ningún problema. Pero siempre con cabeza de eso, notando si nos notamos mal o nos notamos a bajarse, comer bien, hidratarse bien y al día siguiente será otro día. Exacto, sí, sí. ¿Te leo el último comentario? Vale, perfecto. ¿Qué tipo de rodillo es mejor y entre un rodillo y una bici estática? Bueno, el rodillo cuál es mejor, todo va a depender de obviamente para qué lo queremos. Un rodillo de rulos, podemos trabajar más la cadencia, podemos trabajar también un poco la estabilidad, un poco el manejo de la bicicleta. Y algún otro trabajo más, ya que no traen resistencia, aunque los últimos rodillos de rulos modernos incluso vienen con resistencia. Y luego, un rodillo fijo, lo que tiene es que, bueno, acá podemos hacer una infinidad de trabajos. O sea, sea de sprints, de series, de test. Y bueno, incluso se están usando muchísimo los rodillos para hacer los test, porque, bueno, se puede poner una inclinación de subida en el rodillo que es constante y en la carretera siempre va a haber una variación y no la vamos a encontrar. Y en cuanto a una bici estática o un rodillo, bueno, si la bici estática es tuya en tu casa, la tenés a tu medida, te puede funcionar. Pero bueno, para mí siempre es mejor un rodillo que al final es más pequeño, lo tenés ahí aparcado, lo usás cuando querés y la bici es la misma, ¿no? Entonces no hay tanto riesgo de lesiones. Bueno, por lo menos eso es mi opinión, ¿no, Oscar? Sí, a ver, el rodillo de rulos, pues como tú has dicho, yo lo utilizaría más para calentamientos antes de una carrera, que los hay que son bastante portátiles. Y entonces estás haciendo el calentamiento con tu propia bici, que en un momento dado te puedes ir a la salida y no tienes que andar desmontando la bici, el rodillo, poniendo la rueda, que luego que el freno, que tal, que cual. Y con esto es más rápido y, bueno, como dices, para hacer los test, pues es fenomenal porque pones tu propia bici, haces el trabajo con tu propia bici, que luego la montas y es un trabajo que lo estás haciendo con tu bici. Así que, y bueno, y entre una bici estática y un rodillo, pues yo prefiero el rodillo, pero bueno, cada uno aquí es un poco más... Para gustos colores, digamos. Bueno, eso es. Te voy a hacer una que no está aquí porque no la encontré, pero sí que la han hecho mucho. Bueno, sí, sí. Esa fácil. Esto vamos a hacer para terminar. Hay mucha gente que pregunta sobre si afecta al cuadro los rodillos estos fijos, si realmente hay fisuras o roturas de cuadro por la bicicleta estar anclada y bueno, nosotros estar ahí haciendo un gran esfuerzo. Bueno, yo todavía no he visto ningún cuadro fisurado. No sé si aquí algún experto que nos esté viendo nos puede decir algo en los comentarios. Sí que la bicicleta igual no está preparada para hacer esos esfuerzos con ese anclaje, pero ya te digo que igual la bici sufre bastante más en la carretera. Por ejemplo, igual con nosotros, o bueno, contigo sí que tienes bastante potencia, pero alguien que tenga mucha potencia en un sprint o con los baches que pillamos o esas cosas, yo creo que sufre bastante más la bicicleta que no en un rodillo. Sí que es verdad que si nos ponemos a sprintar, pues lo suyo es no sprintar haciendo fuerza para los lados, hacer unos sprints un poco más estáticos, pero por lo demás, vamos, yo no creo que la bicicleta al final el carbono está hecho para absorber y yo creo que tiene que estar preparado para absorber esas fuerzas. Sí, 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 es así. O sea, hay algunos fabricantes que ya hoy en día, por toda la gente que está preguntando y muchas cosas, hay muchos fabricantes que ya especifican que el cuadro se puede utilizar en los rodillos fijos. Y bueno, aquellos que tengan una bicicleta, alguna duda, siempre pueden escribir a las marcas para poder intentar resolver esas dudas. Así que bueno, esta es la historia principal de hoy. Espero que hayan preguntado. Como siempre, sigan preguntando cosas sobre el rodillo porque tenemos ganas de hacer un especial de ronda con las preguntas del rodillo. Así que ya saben, pueden utilizar el hashtag ronda y lo dejan en las preguntas todo sobre el rodillo. El corredor del equipo UAE finalmente fue dado de alta luego de que los test arrojaran un resultado negativo por coronavirus, por lo cual ya pudo regresar a su casa con su familia. Recordemos que Maxi estaba internado en el hospital de Abu Dhabi debido a que dio positivo en el control y luego de un largo proceso ya se encuentra 100% recuperado. Relacionado con el breve anterior, Fernando Gaviria, por su parte, que también sufría este problema y estaba ingresado, en un nuevo control dio negativo y ha podido poner rumbo a Colombia y pasar estos días con su familia. La ministra de Deporte francesa ha dicho que se están planteando hacer el Tour de Francia, como ya realizaron la Paris-Nisa, a puerta cerrada, debido a que sus ingresos no son por la venta de entrada, sino por los derechos televisivos, por lo cual no sería una locura que se realice sin público. De todas formas, han dicho que todavía falta bastante tiempo para esto, así que pronto darán una decisión de cómo será el Tour de Francia. El murciano ha declarado sus intenciones de disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que serán en 2021. Ha declarado que se encuentra en un buen estado de forma y que si la selección española lo convoca, estará allí para intentar disputar las medallas olímpicas. El equipo World Tour de Israel cuenta con cuatro médicos de distintas nacionalidades dentro de su fila. Cuando comenzó todo el problema de la pandemia, cada uno volvió a sus ciudades de origen y todos ellos han decidido comenzar a trabajar en distintos hospitales para poder ayudar a los pacientes que lo necesiten. Los 27 corredores del equipo belga Lotto-Saudal han decidido bajarse el sueldo, ya que los auxiliares del equipo, mecánicos, masajistas y médicos, han sido despedidos temporalmente en lo que dure la pandemia, así que con la ayuda del gobierno y la de los corredores, ellos van a poder mantener el sueldo más o menos acorde a lo que estaban ganando antes. Debido a uno de los breves que hemos tenido, hemos decidido hacer un debate o encuesta, o las dos cosas, obviamente. Hay muchos corredores que tienen distintas opiniones sobre el tema. Estamos hablando del Tour de Francia. ¿Qué sería? ¿Sería mejor un Tour de Francia sin público? ¿O sería mejor esperar a que puedan asistir el público y revisarse el Tour de Francia? ¿O la última opción sería mejor que no se realice el Tour de Francia? Como saben, arriba a la izquierda tendrán las tres opciones para elegir y siempre está la zona de comentarios para que nos dejen todas sus opiniones. Así que nada, eso es más o menos lo que va a haber entre debate o encuesta esta semana. ¿Vos, Oscar, qué te parece esto? Pues me parece que yo decidiría posponerlo, que no se corra hasta que se solucione todo, ya que sin público va a ser muy difícil. Es el Tour de Francia, todo el mundo va a querer salir a la calle a verlo, aunque va a ser muy difícil el controlar que no haya público y aparte el riesgo de infección sigue habiéndolo, puesto que hay un pelotón y hay un agente alrededor de los equipos, entre auxiliares, mecánicos, masajistas, zonas de habituallamiento, que siempre va a ser un posible foco de infección. O sea que yo, para mí, sería suspenderlo hasta que estemos todos sanos y podamos disfrutar todos de ello, pues como tiene que ser, ¿no? Con gente y con todo. Claro. Es el Tour de Francia. Además, el otro problema más grande que habría es que quizás pasaría lo mismo que en París-Niza, que muchos equipos renunciarían a ir. Obviamente es el Tour de Francia, nadie se lo quiere perder, pero estos equipos podrían adoptar la misma postura, ¿no? De seguir protegiendo la integridad y la salud de sus corredores, de su staff, y sería un Tour un poquito más de bajo nivel, digamos, ¿no? Sí, o si pasa como en el Tour de UAE, ¿no? Que a mitad de la primera semana o a mitad de Tour aparece un infectado, un posible infectado, y ¿qué hacemos? ¿Se suspende la semana o las dos semanas o los diez días que quedan? O sea, yo creo que es un poco arriesgado el que se dispute sin estar todo 100% controlado, ¿no? Exactamente. Así que ya saben, dejen todos sus comentarios aquí debajo y la semana que viene estaremos leyendo alguno de ellos. Y llegamos a nuestra sección de Pasión Ciclista, que como saben, todos ustedes pueden participar subiendo sus fotos a la app. Y no se preocupen, si están en cuarentena como nosotros, no es un problema. Usen su imaginación y pongan buenas fotos para poder ganar uno de nuestros tres premios. Los premios los tenés vos, Óscar, ¿eh? Así que seguimos con vos. Sí, me he buscado un auxiliar ya que estoy solo. Todavía me falta ponerle nombre, así que luego podemos preguntar a ver si se os pone algo. A ver que entre aquí en cámara. El tercer premio, pues no se los he podido poner. Son los calcetines. Y el tercer premio de esta semana, la foto que se lleva del tercer premio, los calcetines de GCN, es Miguel Echeverry96. Y la descripción que ha puesto para la foto es, el ciclismo te llevará a lugares desconocidos, ayudándote a encontrar la paz mental y la estabilidad emocional que buscas. Y se encuentra en el Cerro Ancón, en Panamá. Buah, una imagen muy bonita. ¿Qué opinas, Sebas? Sí, la verdad que impresionante, ¿no? Quien pudiera tener ahí ese cerro para subir y disfrutar de esas vistas. Realmente está muy bien. Así que bueno. Ahora lo echamos de menos. Y en Panamá, que hay mucho ciclismo, mucho ciclismo. Tengo yo algún amigo por allí y veo grupetas muy grandes. Y bueno, a ver si vamos algún día. Sí, bueno, sin duda. O sea, ahí está la gran fondo, que realmente se junta mucha, mucha gente. Así que bueno, ahora vamos a ir al segundo premio, que en este caso es la gorra, ¿no, Óscar? Sí, aquí se la tengo puesta. Mucha gente me pregunta por la gorra. Participad, así tendréis la opción de ganarla. Pero aparte de eso, la podéis conseguir en la tienda online. O sea, el que la quiera conseguir y no quiera participar, pues ahí tiene la opción. Uy, que no ha tenido la suerte de ganarla. Así que bueno, el segundo premio es esta foto, que la envía G. Gabriel N. Y dice, listo para entrenar como si estuviera subiendo el más duro de los puertos desde Santo Domingo, de los colorados, Ecuador. Y bueno, vemos la foto ahí que la ha posicionado bien, ¿eh? Tiene rampas duras parece ese puerto. No, yo espero que lleve el desarrollo adecuado, porque eso está muy empinado para arriba, ¿eh? Sí, sí. Lo bueno que tiene buena bici para luego tirarse para la bajada. Ya me gustará verlo. Madre mía. Bueno, la verdad es que bien, ¿eh? Buena imaginación. Así que la gente ya sabe, aquí tienen los ejemplos de gente que también está en casa y bueno, sigue participando para intentar ganar los premios. Sí, tiene medallitas ahí colgadas en la pared. O sea, que este le da, Gabriel, le da caña, le da caña al tío. Y pasamos al primer premio. Y la foto ganadora del mayor de GCN es... Joseba Blocks. Con la descripción que pone con esto del confinamiento, hay que quedarse en casa, toca rodillo y cerrar el pico. Si no llega a ser por Swift y el rodillo, pierdo la cabeza, la forma y luego no hay quien agarre a los de la grupeta. Vamos, que todos podemos. Eso, todos podemos. Pues nada, yo creo que nos está salvando la vida a muchos el rodillo, el estar ahí ocupados. Y veo que tiene el ordenador, la pantalla, la rumba, tiene el suelo impecable. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Así que bueno, ya saben, todos ustedes pueden seguir participando, obviamente desde casa. Y bueno, a ver qué fotos nos llegan para la semana que viene. Llegamos a la sección de pie de foto de la semana, donde no hace falta que os expliquemos nada más, porque todos sabéis el funcionamiento, hashtag pie de foto y podéis ganar el bidón élite de GCN. Y la semana pasada os ofrecimos la siguiente foto. Sebas, ¿tienes el ganador por ahí o no? Sí, sí, Oscar, acá lo tengo. Es de Juan Martínez Marín y dice, creo que me tengo que comprar gafas. Qué lejos que están. Muy bueno, ya sabes, comunícate con nosotros por privado y te vamos a mandar la caramañola lo antes posible. ¿La tenés guay, no, Oscar? Aquí, aquí, aquí está. Y para esta semana os ofrecemos la siguiente foto, donde nuestro pie de foto de la semana nos lo va a decir nuestro auxiliar. Tío, tú sigues sin decir nada. Espero que el vuestro sea bastante mejor que el nuestro, que esta semana va a ser fácil. Ya sabéis, en la zona de comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales con el hashtag pie de foto y optaréis a ganar un bidón de GCN. Aquí lo dejo, para que lo veáis. Y llegamos a la sección de comentarios. Ya sabéis, comentarios que elegimos de nuestros vídeos anteriores o de nuestro show anterior, como por ejemplo el de Octavio Alfonso. ¿Dónde puedo conseguir la camiseta de GCN? Bueno, Octavio, podés entrar en la tienda online de Global Cycling Network y ahí podés encontrar todos los productos que tenemos disponibles, ya sean camisetas, tazas, lo que quieras. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que para la zona de Latinoamérica no llega a todos los países, porque bueno, cada país tiene sus reglamentos, sus problemas sabadaneros y bueno, se está trabajando en eso, pero de momento no llega a todos los sitios. Pero bueno, calculo que en el proceso de este año podremos llegar a más y más países. Así que bueno, vamos con el siguiente que es de Anthony Rodríguez. Dice, hola GCN, ¿cómo ves el cambio del ciclismo después del coronavirus? ¿Volverá a la normalidad? Gracias. Bueno, volverá a la normalidad, costará un poco, porque claro, para muchos va a ser una temporada en blanco, o sea, pensad también ya no solo en el ciclismo profesional, sino en las categorías inferiores. Va a ser un año en blanco, un año sin competiciones, un año que quién va a pasar a profesional el año que viene, si no se está corriendo. Así que es un tema que se puede desarrollar bastante y que igual en los próximos programas se puede hablar de este tema, que la verdad que es extenso, pero sí, yo creo que se volverá a la normalidad, costará un poco más, un poco menos, pero se volverá a la normalidad. ¿No, Sebas? Sí, exactamente, sí, sí, como decís, volverá a la normalidad. Obviamente esto va a traer un poco, como decimos, de cola, porque muchos equipos se van a ver afectados debido a que, bueno, la crisis económica que se espera va a ser bastante grande, pero bueno, sí volverá a la normalidad, llevará su tiempo, pero bueno, esperemos que sí y para todos los que nos gusta el ciclismo queremos volver a ver ese ciclismo que veíamos antes de todo esto. Claro que sí. Y el siguiente comentario es Michel Del Mar, se están viendo súper motivados en el rodillo, dice. Esto va por ti, que no haces más que meter ahí horas como un loco. Tú hablando de que la gente hace motivado. Estoy súper motivado, la verdad, que yo qué sé, tampoco es nada malo, ¿no? El estar ahí, el tener un hobby y ahora pues mira, el hobby es el rodillo. Llego al rodillo ahí en el traster o un año, un año y medio y le estoy haciendo ahora todos los kilómetros que no le he hecho antes. Bueno, también ahí vamos a aclarar a la gente que este día así muy, muy largo que haces, generalmente lo haces una vez a la semana. Luego la semana los entrenamientos son más cortos, ¿no? Sí, bueno, entre semana al final, entre el trabajo y las cosas de casa, el cocinar, el fregar, el fregar poco, pero las cosas eso, que te mantienes ocupado. Pero bueno, llega el sábado y el sábado pues tampoco tienes nada que hacer. Entonces, pues tirada larga, entretenido, hago videollamadas con amigos que también están haciendo tiradas largas y así se pasa el día más rápido. Prefiero estar 7 horas encima de la bici que 7 horas en el sofá, que luego me doy la espalda. Así que bueno, vamos a ir con el último comentario para cerrar. Es de John Guital y dice, hola, quería saber qué medidas usa la bici de Oscar, o sea, qué medidas tiene la bicicleta de Oscar. Vale, bueno, como la tengo aquí al lado, yo mido 1,72 y la altura del sillín a 72. La verdad que me lo conozco, pero me gusta hacer como que mido. Y de la punta del sillín al manillar, 53. Así que espero que te sirva, es una talla S en este modelo y bueno, potencia de 90. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Obviamente está un poco más improvisado, pero bueno, siempre pensando en todos ustedes de que puedan seguir disfrutando de nuestros vídeos. Si les gustó, como siempre, les agradecemos el pulgar hacia arriba y recuerden que nos veremos aquí el próximo martes. ¿No es así, Oscar? Sí, yo estoy deseando ya ver cómo queda este programa, porque he hecho así en la distancia. A ver, me voy a poner al lado del amigo, que todavía no tiene nombre, así que si os ocurre algún nombre tenéis la sección de comentarios y le podemos poner nombre porque por lo menos la semana que viene nos acompañará otra vez. Así que nada, Sebas, estamos en contacto vía telefónica y videollamada. Dale, Oscar, nos vemos. Venga, hasta luego. Chin pun. Chin pun. Tres, dos, uno. Ahí, claquetazo. ¿Te gustó o no? Te has liado un pelín, ¿no? Sí. ¿Estás happy con él o no? Venga, lo hago más corto y ya está. Venga. Tras haber tenido un... Venga. ¡Hala! Chin pun, se me cayó la percha. No es como el... ¡Hala! Ahora el casco. Me c***o en 10. Se me está desarmando el set. Comunicación. ¡Ah! Madre de Dios. Venga, ¿cortamos? Corta. Cortamos.